que estamos con turnos éticos, perdón, estamos con turnos éticos en las escuelas y también se nos van a alargar dos semanas. Recién me estaban preguntando de otro medio, porque me decían, son dos o tres semanas para la región de Magallanes, porque Magallanes tiene tres. Hoy día el delineamiento dice que son dos semanas más dos semanas de vacaciones. Si tenemos una bajada distinta, las vamos a hacer llegar también a los medios. O sea, para nosotros en el momento son igual que el país, dos semanas. Igual que todo el país. Tú entiendes, Jorge, que como las vocerías vienen de nivel central y tenemos que tener de Arica Punterena una sola O, así tiene estipulado y así yo creo que a nosotros nos va a calzar. Así que tranquilidad a los papás, tranquilidad a las comunidades educativas, que la información, si bien distinta, la vamos a hacer llegar a cada uno de ellos. ¿Seremi no se descarta que esa semana que queda pendiente se tome más adelante? No, no lo tengo claro. Por eso quiero preguntarlo. Creo que es una buena señal. Hoy día para nosotros nos adelantamos con tiempo para que los papás se puedan organizar a tener estas dos semanas de continuidad que estamos haciendo y seguir visitando nuestra página aprendoenlinea.mineduc.cl y aquellos papás que no tengan la posibilidad a través de las redes sociales o internet y ese tipo de situaciones, les estamos comunicando que se acerquen a sus comunidades educativas y pidan las guías y pidan todo el material que ellos necesitan para no quedar en esta desfase educativa. Me parece. Seremi, le dejamos libre acción porque sabemos que lo están llamando, pero gracias por informarnos respecto a lo que teníamos las dudas. Jorjito, un abrazo grande e importante que tengan la tranquilidad y quiero agradecer públicamente al equipo de la Junaep, al equipo de los directivos de los colegios que están haciendo la primera línea y por supuesto a nuestras queridas manipuladoras de alimentos que se han jugado en estos días a caja de alimentos. Me parece. Estamos en el proceso. Que no vayan, Jorge, a los colegios a menos que los directores nos llamen. Está organizado, estamos bien funcionando, podemos cometer pequeños errores, pero si los papás nos hacen caso y esperan el llamado de sus directores, vamos a hacer que esto funcione a la mil maravillas porque se nos alargó dos semanas más. Seremi, gusto saludarlo. Buenas jornadas. Cuando ustedes quieran. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Chau. Ahí estábamos en contacto con el Seremia de Educación, Rodrigo Sepúlveda, hablando un poco de lo que dijo el Ministro de Educación también. Se adelanta, a ver, una semana más de estar en casa y, bueno, las dos siguientes también, porque se adelantaron las vacaciones de invierno acá en Chile. Recordemos que las vacaciones de invierno son en julio. Bueno, se adelantaron para abril. Nosotros acá en Magallena tenemos tres semanas de vacaciones. A ver, calma, tranquilidad. No, que nos quitaron una semana. No, no nos han quitado nada todavía. Se habla de dos semanas. Por ahora. Capaz que la otra semana no la tomemos más adelante, ¿no? Cuando ya se calme todo esto. Pero por lo menos tenemos una respuesta por parte del Ministerio de Educación de que nuestros hijos no van a ir al colegio las próximas tres semanas. ¿Ya? Una porque va a haber una semana más de lapsus ahí. Y las otras dos semanas que van a ser vacaciones de invierno. Insisto, nuestros hijos no van a ir al colegio durante tres semanas. Las vacaciones de invierno se adelantan dos semanas. ¿Nos queda una semana pendiente para Magallanes? Claro que sí. Veamos más adelante. ¿Qué pasa que más adelante la den? Pero por lo menos hay una solución ahora con el tema de la educación. En 19 minutos son las 13 horas. Pingüino Multimedia. Único canal digital 4.1 en la región de Magallanes. Y en sus señales, canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable. Canal 10 en Puerto Natales. Canal 62 en Porvenir. Canal 42, señal claro. 95.3 FM. 590 AM. Y triple W punto el pingüino punto com. Con el auspicio de... El da clases con el arte de vestir. Temporada 2020. Presenta Noticias AM en Pinguino Multimedia. El da clases con el arte de vestir. La Ciencia de 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 la Ciencia. Ya, los saludamos nuevamente. Adelantamos un poco las noticias, porque tenemos puntos de prensa en la Intendencia en un par de minutos más. Por eso hemos querido adelantar un poco toda esta edición informativa Y traer las antecedentes, datos Recién hablábamos con los camioneros Recién hablábamos con el Ceremi también de educación Pero calma, 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 calma 14 grados la temperatura del momento en la ciudad de Punta Arenas Con humedad que llega al 59% Viento de 37 kilómetros a la hora dirección nor-oeste Hay buena visibilidad, los cielos están parcialmente cubiertos Hay una banda que está pasando y esta podría Traer algún chubasco aislado según el informe que nos entregaba la meteorología Estamos a la temperatura máxima, 14-15 grados Y aumento de viento durante la tarde Que podría llegar hasta los 70-80 kilómetros a la hora Eso en cuanto al tiempo para la jornada de hoy Comenzamos, noticias a esta hora acá en P1 Radio Estos son los titulares El gobierno decretó cuarentena de 24 horas para Puerto Williams Además confirman tercer fallecido en nuestro país Y por último, la cifra que llega para esta jornada es 1.142 contagiados Autoridades de salud señalan que en Magallanes hay 13 casos positivos por coronavirus Mientras que el ministro de Educación Extiende su pensión de clases y adelanta vacaciones de invierno La Fiscalía Regional anunció que para evitar más contagios en Magallanes Todas las audiencias de control serán por videoconferencia Diario, radio, televisión y página web Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia 220 casos en las últimas 24 horas Y un total de 1.142 contagiados Es la cifra que entregó esta mañana La Moneda El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga Al día de hoy acumulamos 1.142 casos contagiados Siendo el día de ayer 220 casos adicionales Del total de contagiados, 1.142 Hay 22 personas que ya se han recuperado La autoridad indicó que a la fecha existen 22 casos recuperados Y 43 pacientes hospitalizados en las unidades UCI de nuestro país Existen 43 pacientes que se encuentran en unidades de paciente crítico Y hay que recargar la importancia de cuidar a los adultos mayores Dado que de los contagiados de mayores de 60 años Hay un porcentaje arriba de un 20% Que está en las unidades de paciente crítico A diferencia del 5% del resto de la población Además, el subsecretario de Redes Asistenciales Comunicó el tercer fallecimiento en nuestro país Que corresponde a una persona de 82 años Adicionalmente a los fallecidos que habíamos informado Dado que el corte es a las 9 de la noche del día de ayer Teníamos dos fallecidos Hoy lamentamos el tercer fallecimiento En la ciudad de Concepción De una persona de 82 años Que además tenía una enfermedad de base Cáncer con metástasis Y falleció hoy a las 11.20 de la mañana aproximadamente Y por último también se anunció por parte de la autoridad Las nuevas medidas Entre ellas Cuarentena de 24 horas en la ciudad de Puerto Williams Hemos tomado la decisión de establecer Para la isla de Puerto Williams Cuarentena de 24 horas Para la isla de Chiloé Un cordón sanitario Adicionalmente Recordar que A propósito de personas que han sido contagiadas O declaradas como contacto estrecho Hemos tenido que cerrar Dos oficinas de la Compin Las cuales se abrirán mañana Para evitar las congestiones Que se están ocurriendo el día de hoy A nivel mundial Sigue liberando China Con 81.218 contagiados De los cuales 3.281 han fallecido Italia Tiene un total de 6.820 fallecidos Estados Unidos 799 España 3.434 Alemania 181 181 E Irán 2.777 Personas fallecidas En el caso de nuestro país Y en el listado a nivel mundial Estamos Después de Japón Que tiene 45 personas fallecidas Y 1.302 casos Antes que nosotros Ecuador Con 1.173 casos Y 28 fallecidos Y Chile Que tiene 1.142 casos Seguidos de Pakistán Polonia Tailandia Rumanía Y Arabia Saudita Compañía que no se agota La que más se escucha Un nombre Pingüino Radio Las 13 horas con 50 Perdón 2 horas con 50 10 para las 13 horas 10 para la 1 de la tarde Fíjese que el ministro Mañalich Entregó antecedentes esta mañana Que la región de Magallanes Hay 13 casos positivos por coronavirus Mientras que el ministro de Educación Extendió la suspensión de las clases Adelantó las vacaciones de invierno Aquí está la nota respecto a lo que dijeron Los ministros esta mañana Este de crisis El ministro de Salud Jaime Mañalich Y la subsecretaria De la cartera Paula Daza Dieron a conocer Un nuevo balance Del comportamiento Del coronavirus En nuestro país Fue la subsecretaria Paula Daza Que informó Que hay 922 contagiados A nivel nacional Con el coronavirus Ah perfecto Si vamos a Vamos a sacar esta nota Porque Era una actualización Que estábamos buscando Nosotros respecto De la información Que entregó esta mañana El ministro En la cual se confirma Que son 13 casos En la región de Magallanes Una de las dudas Que tienen los medios Y además de algunas personas Es respecto del anuncio De una cuarentena De 24 horas Para la ciudad de Puerto William Entendiendo que Al parecer Ya tenía una cuarentena En la ciudad de Puerto William Y se le agrega una cuarentena más La pregunta también Que se hace en estos momentos Es si habrá o no Otros contagiados En la comuna de Cabo de Horno Específicamente En su capital Puerto William Estamos a la espera Nosotros también De poder tener Todos los antecedentes Ya que El punto de prensa Desde la intendencia regional Está A unos minutos Nada más de comenzar Fíjese que debido A todo esto también Es que la fiscalía regional Y para poder evitar Más contagios Aquí en la región De Magallanes Comunicaron que Todas las audiencias De control de detención Van a ser por videoconferencia Alec Miralles Nos tiene la información Buenas tardes Así es Jorge Bueno a la espera Como tú bien dices Del punto de prensa Que se va a dar En la intendencia Podemos comentar Que todo este problema Esta situación Esta pandemia Ha llevado también A que el sector de justicia Comience a también Extremar sus medidas De prevenciones Así que ya Habíamos informado Sobre por ejemplo La corte de apelaciones De Punta Arenas Que dejó de funcionar Por 14 días Ya que Dentro de esos funcionarios Se encontró Que uno de ellos Estaba contagiado Con el COVID-19 En esas circunstancias Entonces es que No está funcionando De todo a través De videoconferencia Los ministros Obviamente los intervinientes Desde sus casas Esto mismo Se está replicando Dos tribunales De justicia En el Jujado de Garantía De Punta Arenas Con algunas audiencias Principalmente Con las personas Que han sido detenidas Por flagrancia Esto es decir En las últimas horas Por algún tipo de delitos Aún no se han realizado Hay dos controles De detención Durante esta jornada Que aún No se han realizado Pero Los detenidos Se quedarán En la comisaría Desde ahí Se implementará Esta situación De videoconferencia Donde Un fiscal Desde otro sector Como también Defensor Todos Van a tener En sus espacios En sus lugares físicos Ya sea En sus oficinas En sus domicilios Se realizarán Entonces Estos controles De detención Estas audiencias Donde enfrentarán Los cargos Las personas detenidas Escuchemos al fiscal Regional de Magallanes Eugenio Campos En relación A esta implementación Que ha realizado Entonces el Poder Judicial Como la Fiscalía De Defensoría Para poder Evitar Las aglomeraciones También En los edificios De los tribunales Dentro de esta operatividad De las reuniones De coordinación Y mantener Entre comillas Lo más normal posible La función Que estamos realizando Frente a este estado De situación De catástrofe Que nos encontramos Y el tema Del coronavirus Y evitar Como señalé La mayor cantidad Posible Del contagio Es que también Respecto de aquellas Audiencias graves Y urgentes Como son Controles De detención Ya se adoptó La modalidad Que estos Se realizan Solo por Videoconferencia Ahí hemos tenido Una muy buena acogida Por parte De la autoridad Policial Tanto de Carabineros De Chile Como de la Policía De Investigaciones De Chile Que han tomado Contacto Precisamente Con los intervinientes Y en los cuales Estas audiencias De controles De detención Van a ser Realizadas Con esta modalidad Me explico Es decir Desde el tribunal Por videoconferencia Lo mismo para La Defensoría Federal Pública Que han realizado Un canal O control interno Para atender O entrevistarse Privadamente Con su defendido Y por parte Del Ministerio Público Estamos digitalizando Cada uno De los antecedentes Que se ponen A disposición De la defensa Y asimismo Esta audiencia De control De detención Para los tres Se realiza Virtualmente Por videoconferencia Ahí están Las palabras Entonces Del fiscal regional De Magallanes Eugenio Campos En relación A este Trabajo A distancia Que se va a realizar Judicialmente Ya sea para la Fiscalía Para la Defensoría Y también para El Tribunal Los funcionarios Que estarán Entonces Todos A través de Videoconferencia Para evitar Entonces Aglomeraciones Y también Que las personas Concurran Al edificio De los tribunales Jorge Muy bien Vamos a ver Que lo que sucede También Si es que funciona Todo esto Igual Porque hay un tema Bueno Ya han mucho tiempo Con esta videoconferencia Así es Lo novedoso De aquí Que los detenidos No serán trasladados Hasta el edificio Los tribunales Se mantendrán Ya sea por ejemplo Si es detenido Por Carabineros En la Comisaría Y si es detenido Por la Policía De Investigaciones En el cuartel De la PDI Se encontrarán ahí Y ahí se mantendrán A la espera Entonces De enfrentar Los cargos Todo esto A través De esta modalidad De videoconferencia De esta situación De trabajo A distancia Que se está realizando Ya casi En todos los lugares De trabajo Producto De esta pandemia Del coronavirus Jorge Oye Alexa Aprovecho a preguntarte ¿Qué pasa con los detenidos Por el toque de queda? Por el toque de queda Hasta el momento No pasan detenidos Es decir Lo que se indica Cuando son detenidos Cuando están infligiendo Esta situación Ellos son llevados En primera instancia A un cuartel policial Y desde ahí Son liberados A la hora De que termina El toque de queda Ya de ahí Obviamente Estos antecedentes Son puestos a disposición De la Fiscalía Y ellos son los que Investigan esta situación Que podrían Obviamente Incurrir en algún tipo De falta Algún tipo de multa Que obviamente Es una situación Que es entregada A la Fiscalía Pero En primera instancia Estas personas Que son detenidas En cumpliendo estas medidas Son llevadas a los cuarteles Y son liberadas Luego que Se alza El toque de queda Ah, perfecto Seguramente han necesitado Más adelante igual Ya Así es Gracias, que te vaya bien Bueno, hasta luego Chao, hasta luego Ya estaba la información Con Alec Miray Y de qué forma Se va a llevar adelante Entonces ahora Los control de detención En la Fiscalía Todo por teleaudiencia Para que no haya Ningún contacto De los funcionarios Ni personas Que arriesguen Ahí a contagiarse Transmite Pingüino Multimedia Bueno y una masiva caravana En las calles céntricas De la ciudad Los taxistas De colectivos Exigieron un bono De 350 mil pesos En apoyo De ese sector En compensación Con las millonarias pérdidas Que generará El decreto de estado De catástrofe En el gobierno Que dispuso En todo el país Si se está asegurando Un ingreso De 350 mil pesos A todo el mundo Esa es la cifra Que nosotros solicitamos Inicialmente Por cuatro meses Lo dijo un comunicado Dado a conocer Por la Confederación Nacional De Taxis Colectivos Solo estamos solicitando Que se nos entregue En esta emergencia Parte de los miles De millones De dólares Que hemos entregado A las arcas fiscales De nuestro país A modo de ejemplo Solo por impuesto A los combustibles En estos 35 años De existencia Del rubro El aporte ha sido De 7.980 millones De dólares Marcelino Aguayo Presidente de Tacoma Crecó que el transporte Público está viviendo Una situación muy grave Primero Por el estallido social Y ahora por esta situación Que se está viviendo A nivel mundial Pingüino Multimedia Información para la gente Y ayer Tras intensas gestiones La provincia del Chubut En Argentina Liberó a los últimos Camiones chilenos Que se encontraban Detenidos Con víveres En dicha provincia La mañana También conversamos Con los camioneros Los dirigentes Los que explicaron De que Es un pequeño aluvio Pero no la solución Definitiva Durante las últimas horas Se hizo entrega De los últimos camiones Chilenos Que permanecían Retenidos En la localidad De Gobernador Costa Al interior De la provincia De Chubut En Argentina Varios fueron Los reuniones Entre dirigentes Internacionales Y argentinos De transporte Donde finalmente Lograron que Esos camiones Que un momento Llegaron a ser 32 Sigan su curso Hacia Punta Arenas Recordemos Que los choferes Habían sido acusados De infringir Las últimas normas De restricción Establecidas por el Gobierno Provincial De Chubut Para prevenir El avance El avance El avance del coronavirus Entre quienes Participaron En estas gestiones Se contó Al cónsul Argentino En Punta Arenas Jorge Insousti Y también La senadora Magallánica Carolina Goik Yo quiero destacar El éxito Que tuvieron Las gestiones Para permitir El paso De los camiones Por las fronteras Desde Argentina En la provincia De Chubut Hoy día No solamente Se ha permitido Que los camiones Que estaban detenidos Pudieran continuar Sino también Se han habilitado Espacios especiales Para que los camioneros Puedan descansar Y así también Cumplir con La normativa Laboral chilena Destacar sobre todo El trabajo Con ASODUCAM Que hemos estado En permanente contacto Y la disposición Al embajador En Argentina Creo que esto Es lo que buscamos En situaciones De emergencia Donde lo que queremos Es salvar la vida De las personas El poder tomar medidas Que resguarden Nuestras fronteras Pero también Permitan El paso De alimentos De insumos Que son esenciales Y la reciprocidad Entre países Tanto entre Argentina Como en nuestro caso En Chile Tras la firma De un acuerdo Con los transportistas El ministro de seguridad Provincial Federico Mazzoni Aseguró que se llegó A un acuerdo Y se permitió Seguir el trayecto A los 32 camiones Del vecino país Que habían sido Endemorados El ministro Aclaró que se logró Una solución Y que los camiones Están autorizados A ingresar Siempre y cuando No paren en la ruta Al menos en nuestra jurisdicción Hemos puesto Como exigencia Que vayan dos por vehículo Para turnarse Y además Se colocó Un puesto sanitario Para que puedan descender Con las medidas sanitarias Acorde Y evitar que tengan Contacto con la gente Cerró la autoridad argentina Ahí está Pues bueno En la mañana Conversamos con los camioneros Y nos explicaban El momento O los momentos Que pasaron En la provincia Del Chubut En la cual No los dejaban pasar Porque decían Claro Del Bolsón Donde ellos pasan En la frontera Del Bolsón Son cuatro horas Y de allí Para poder pasar Toda la provincia Del Chubut Son por lo menos 18 o 20 horas De manejar Cosa que Es imposible Para quienes Trabajan En la conducción De camiones De manejar 20 horas seguidas Entonces ahora Llegó a una solución De que A mitad de camino Le van a entregar Un lugar Donde van a poder Parar Donde van a poder Refrigerarse Donde van a poder Pasar al baño Y todo lo que necesiten Para después Poder seguir Camino Hacia la provincia De Santa Cruz Y después Finalmente Llegar a la ciudad De Punta Arena Ya vamos a estar Retransmitiendo También esa conversación Que tuvo Francisco Díaz Con los camioneros En las próximas Ediciones informativas Por supuesto Vamos a tener Todo ese material Para que usted Se entere De cuál fue la situación Que es lo mismo Que estaban diciendo Los dirigentes De los camioneros La situación No es diferente Ahora Con más detalles Fue contado Por supuesto Por los conductores De los camioneros Toda esta información Que nos entregaban A nosotros Hace un par de Minutos O unas horas atrás Esos son algunos De los antecedentes Que nos llegan A esta hora Estamos a la espera De que pueda comenzar El punto de prensa Desde la intendencia Ubicada ahí En la plaza de armas Donde ya seguramente Van a Entregar antecedentes Se van a confirmar Los 13 contaminados Aquí en la región De Magallanes Van a tratar De explicar La situación También de Puerto William De por qué Se implementó Cuarentena De 24 horas Algunos me dicen Por ahí ¿Sabe qué? Parece que camuflaron Lo que es la cuarentena Con el toque de Ikea Claro La idea es que la gente No salga de su casa En Puerto William Capaz que por eso Lo maquillaron un poco Ahí con el nombre De cuarentena Para no Tomar el tema De toque de Ikea Pero Vamos a estar recibiendo Todas esas Aclarando todas esas dudas Vamos a la transmisión Desde el punto de prensa En el país En el país En la región Al día 25 de marzo Referente a la pandemia Que nos está afectando De el coronavirus En el día de hoy Tenemos 1.142 contagiados En el país Lo que suma Un total de 220 personas Más que las que teníamos En el día de ayer De este total Ya hay 22 personas Que se han recuperado De esta pandemia También Tenemos un tercer Fallecido En la ciudad De Concepción La situación En Magallanes Es la siguiente Se han confirmado En el día de hoy Cinco nuevos casos Positivos De coronavirus Completando Hasta ahora Un total De 14 Contagiados En la región De Magallanes De ellos Dos Son residentes En la provincia Antártica Por lo cual Se están aplicando Todos los protocolos Para la atención De los pacientes Y contactos Además En las próximas horas Viajará A Puerto Williams Desde Punta Arenas Un equipo De profesionales De la salud Para apoyar En todo Lo requerido Frente a esta Detección En base a esto A Puerto Williams Se le determinó Una cuarentena Por 24 horas Estamos estudiando Cuál va a ser El procedimiento Para aplicarlo Y oportunamente Se les dará A conocer En el ámbito De la educación Puedo manifestarles Que se extenderá Por dos semanas La suspensión De clases En todos los Establecimientos Educacionales Tal como se está Efectuando Hasta el día de hoy Además Se adelantarán Las vacaciones De invierno Por lo tanto Las clases Presenciales Estarán suspendidas Durante todo El mes de abril Sabemos que En nuestra región Los escolares Tienen una semana Adicional Por lo que Informaremos Oportunamente La fecha exacta Del reinicio De las clases Presenciales Todo esto Significa Que el año Escolar Hasta el momento Estaría Finalizando A fines del mes De diciembre Sabemos la preocupación Que existe De los trabajadores De diferentes rubros Por la pérdida De empleo O merma En sus ingresos Durante los últimos días Ante esto Informo que hoy La sala del senado Y de la cámara Votan en segundo Y tercer trámite Respectivamente El proyecto de ley Que permite Llevar adelante Las medidas Del plan económico Anunciadas Por su excelencia El presidente De la república El día jueves Pasado Y que busca Apoyar a las familias A las pymes Y a la economía Del impacto negativo Del COVID-19 De aprobarse Este proyecto Permitirá Concretar Importantes medidas Que permitirán Proteger El empleo Los ingresos De las familias La situación De las pymes Y generar Liquidez En el mercado Entre las medidas Que se buscan Aprobar Por el parlamento Está la entrega De un bono De apoyo A los ingresos Familiares Que será De 50 mil pesos Por beneficiario No imponible Ni tributable Esta medida Aplicará A los beneficiarios Del subsidio Único familiar Y además Se extenderá A aproximadamente Dos millones De personas Que no tienen Trabajo formal En otro aspecto Se busca Concretar Una nueva Capitalización Extraordinaria Del banco Del estado Lo que aumentará Su capacidad Crediticia Y estos recursos Se destinarán A otorgar Financiamiento A las pymes Y a las personas También El mes de abril Entrará en práctica La reducción Transitoria De la tasa Del impuesto De timbres Y estampillas A un 0% Lo que aplicará A las operaciones De crédito Cuyo impuesto Se devengue Entre el 1 de abril Y el 30 de septiembre Del 2020 Y lo que disminuirá Los costos De crédito Tanto para las personas Como las empresas Las medidas Que hemos tomado Para el resguardo De la comunidad Son progresivas Y están siendo Coherentes Con las recomendaciones Que la Organización Mundial de la Salud Y los expertos Chilenos Y extranjeros Que asesoran A las autoridades Del Ministerio De Salud Están recomendando Reitero Que las personas Contagiadas Y las que deben Efectuar Cuarentena preventiva Deben cumplir Con la medida De lo contrario Arriesgan sanciones penales Se necesita De la responsabilidad De todas las personas Para detener La propagación De este virus También Por otro lado Puedo manifestarles Que hemos constatado Y recibido denuncias De que personas No están Cumpliendo Con este requisito Por lo tanto Vuelvo a reiterarle Que sean Responsables Aquí De todos Depende Que podamos Superar Este problema También Se ha visto Que durante El toque de queda Que es una medida Obligatoria Para todos los ciudadanos Los habitantes De la República Durante Las horas 22 De la noche Hasta las 5 De la madrugada Deben cumplir Con esta medida A excepción De las personas Que cuenten Con un salvoconducto Para realizar Algunas De transporte De turistas O residentes De la zona Bueno Es efectivo Que varias líneas Aéreas Ya como es el caso JetSmart Y Sky Han suspendido Sus vuelos A la región De Magallanes Por otro lado Los turistas No debieran De estar Llegando A la región Solamente Las personas Que se están Trasladando Acá Debieran De ser Residentes De la región O personas Que vienen A hacer Algún trabajo Específico Y que No les Permite Aplazar Esta función Como ser Algunas personas Que vienen A hacer Trabajos En el Servicio De salud O otros De ese tipo Así que Por ese lado Por ahora No ha manifestado Que va a dejar De volar Y eso Nos permitiría Tener También Una frecuencia Para abastecer De ciertos Insumos A la región Como es el caso De las vacunas Y otros remedios Pregunta De Diario Del Pinguino Usted señaló Que estaban Contactando A las personas Que actualmente Se encuentran Cumpliendo cuarentena Y no habían Seguido los protocolos ¿Habrá multas Para esas personas O los van a Trasladar A hoteles Y hostales Sanitarios Que ya Ha preparado El servicio De salud ¿Cuántas personas No estarían Cumpliendo Con la cuarentena? Bueno Tal como lo manifesté Las personas Que sean sorprendidas Que no están Cumpliendo Con la cuarentena Que deben hacer Arriesgan Penas Digamos Sanciones Penales Por este Hecho Y si Efectivamente Las fuerzas De carabineros La policía De investigaciones Han estado Recorriendo Y también Controlando Esto Ahora vamos A empezar También a visitar Los hogares De las personas Que tienen Que estar En cuarentena Para verificar Que efectivamente Lo están Cumpliendo Pregunta De TVN Red Austral Habitantes De Tierra del Fuego Están solicitando El cierre Total De la isla Incluso Ayer hicieron Una caravana Por este motivo ¿Es factible? ¿Se ha pensado Encerrar La isla? ¿Qué consecuencias Podría tener Un eventual Cierre De la isla? Bueno Tal como Lo ha manifestado El señor Ministro De salud Aquí se han ido Tomando medidas Progresivas Y hemos visto Cómo en la región Se decretó Una cuarentena Para Puerto Williams Hoy día Estamos anunciando Medidas extras A esa cuarentena Se han implementado Las aduanas sanitarias En la región Tenemos una barrera Sanitaria Para la isla El cruce A Tierra del Fuego Se ha ido Disminuyendo Pero igual El flujo De personas Que están saliendo Desde la isla Es esto Bastante grande Ayer en la barcaza Salieron Más de 60 personas Por lo tanto Creo que Esas medidas Son todas cosas Que se van estudiando A medida que Se van dando Las condiciones Cómo va evolucionando El caso Diario del Pingüino El fin de semana Comentó la posibilidad De habilitar Centros de cuarentena En base a eso Ya hay lugares Habilitados para esto Y se va a replicar Los hoteles de cuarentena Como se ha hecho En otras ciudades del país Y si algún empresario Hotelero De la región Se ha puesto en contacto Con usted Para ofrecer Sus recintos Efectivamente Estos centros De cuarentena Como dice usted Son los Hoteles Sanitarios Que menciona El gobierno El servicio De salud Ha estado Trabajando en eso Y hoy día Tiene ya Varios Hostales Y un par de hoteles Contactados Justamente para Habilitarlos En esta modalidad Radio Sobre La soberanía ¿Por qué no está El director Del servicio De salud En el comité Que lidera La doctora Iduya Siendo que se Compran insumos ¿No es lógico Que en este Este el director Del servicio De salud? A ver Esta reunión De algunos Médicos Donde ha estado La doctora Iduya Y mi persona Es más bien Un equipo Que se ha juntado Para hacerme ver Y manifestarme Cuáles son Las ideas Que tiene El sector De la salud El sector Médico Sobre cómo Se está llevando A cabo El control De esta epidemia O de este virus ¿No es cierto? Cómo lo estamos Tratando de controlar Y para que después Yo le pueda Manifestar al servicio De salud A las autoridades También Y para que Yo pueda Ir viendo Yo no soy médico Por lo tanto Necesito que alguien Me asesore Y me explique Ciertas cosas Creo que En esa instancia No es necesario Contar con la presencia Del director Del servicio De salud Porque él Tampoco Es médico Cuando se necesitan Comprar recursos Y esas cosas Vamos a Obviamente Que pasa A través del servicio Hay todo un protocolo De cómo Se compran Los insumos Aquí No es que Cada persona Llegue A determinado Ya sea Al gobierno Regional O a la ONEMI A decir Necesitamos Comprar esto Todas las cosas Están regularizadas Por un protocolo Diario La prensa Austral Hay muchos Alcaldes Que han afirmado Que el gobierno Regional Ha actuado De forma lenta Ante esta emergencia Y que su trabajo No ha estado En la prevención Y que han esperado Que haya casos De COVID-19 Para actuar ¿Cómo reaccionan Ante estas acusaciones? Bueno Yo creo que Esa es una Aprehensión Que tiene No solo Los alcaldes De la región Sino que Gran parte De los alcaldes Del país Han manifestado Que el accionario Ha sido lento Pero tal como Lo manifesté Anteriormente Aquí Hay todo un proceso Hay un programa Que está organizado Junto con Los médicos Del equipo Asesor Que tienen En Santiago La autoridad Sanitaria Las recomendaciones Que nos entrega A esta autoridad La Organización Mundial De la Salud Y estos son los pasos Que se han ido tomando Entiendo A veces La premura De las personas Y la buena voluntad De cada uno De expresar Y decir Si esto se tiene que hacer Así o asá Pero creo que aquí Tenemos que ser responsables Y tener una sola directriz La última gente Que fue de una empresa Constructora Que estaban Haciendo una obra abajo Así que ya Prácticamente No va quedando Muchas personas El Inachi Igual está Retirando a su gente Diario El Pingüino ¿Por qué motivo Su comité asesor de salud No cuenta con la participación Del director de servicios de salud Y del director Del hospital Clínico de Mayanes ¿Es real Que se está evaluando Solicitar Uso del 2% Constitucional Para temas relacionados Con salud Que sería un adicional Al 5% Que otorgaría el CORE Por parte del FNDR Bueno Creo que referente A la no asistencia Del director Ya lo respondí En la consulta anterior Y el uso Del 2% Constitucional Es una facultad De su excelencia Presidente de la República Por lo tanto Eso lo tienen que Determinar en Santiago Nosotros aquí Tal como usted lo dijo Tenemos un acuerdo Del Consejo Regional De que van a aportar Para cualquier Necesidad que tengamos De este De este virus Digamos Que vamos Ellos van a aportar En un principio Con un 5% Del Fondo Nacional De Desarrollo Regional Así que Muchas gracias Muchas gracias Señor Intendente A continuación Pasará a informar El Ceremi Salud Subrogante Sergio Ruiz Muy buenas tardes Respecto De la Ceremi Salud Tengo a bien Informar Lo siguiente Se han notificado 5 nuevos casos De COVID-19 En Magallanes El detalle Es el siguiente Dos funcionarios Del Hospital Comunitario Cristina Calderón Una mujer De 32 años Y un hombre De 33 años Quienes ya se encontraban En aislamiento En sus domicilios Y que actualmente Están en buen estado De salud Estos casos Se relacionan Con las dos personas Que resultaron Positivas De coronavirus En la ciudad De Santiago El 20 y 21 De marzo pasado A su vez Fuimos notificados Del caso De una joven De 14 años De edad Con antecedentes De viaje A Santiago Entre el 12 Y 15 De marzo Y que a su regreso Inició inmediatamente Aislamiento preventivo Por lo cual Se aclara Que esta joven No alcanzó A ingresar A clase Este año escolar Además Se notificaron Otros dos casos Una joven De 32 años Que se encuentra Hospitalizada En aislamiento Desde el inicio De síntomas En el Hospital Clínico Magallanes Y se encuentra Estable Y el otro Un hombre De 45 años Que se encuentra En su domicilio En buen estado De salud Y que habría sido Contacto Del caso anterior Esta autoridad Sanitaria Inició el estudio De contactos Respectivos De todos estos casos Y de esta forma Magallanes Tiene a la fecha 14 casos Confirmados De COVID-19 El aumento Progresivo De casos Que estamos Visualizando En la actualidad Está dentro De lo esperable Y tiene que ver Con el aumento De la circulación Del virus Pero también Con el mayor número De detección Por exámenes Y la mayor rapidez Con que estamos Recibiendo Los resultados Ante lo cual Es fundamental El autocuidado No saliendo De su hogar Y lo posible Manteniendo El distanciamiento Social Para aquellas personas Que debe Laborar Recalcar La importancia De un frecuente Lavado de manos Con agua Y jabón Que dura Al menos De 30 A 40 Segundos Principalmente Al volver Al hogar Y que durante Las diferentes Acciones Que desarrolla En el día En atención A la campaña De vacunación Contra influenza La cobertura De vacunación Contra la influenza Al 25 De marzo Es de un 46,8% Con 36.844 Vacunas Administradas ¿Cuánto puedo Informar? Preguntas para el Sereme de Salud TVN ¿Cuándo se podrá Contar finalmente Con equipos Para realizar La comprobación De coronavirus En Magallanes ¿Y cuál es La actual Desfase De los resultados? En la práctica En este momento Está trabajando En este tema En la red Asistencial Son aquellos Que tienen Que entregar La información Agencia TRAF Preocupa La cantidad De casos Preocupa Que la cantidad De casos Aumente Exponencialmente Tras el desfase Y la cantidad De camas Y respiradores Que hay en la región Si estudia Endurecer Las medidas Actualmente Tomadas Profesionales Médicos Aseguran Que aún Hay una ventana Y tiempo Para parar El contagio Y dar abasto Antes de que Colapse El sistema ¿Qué le responde? En la práctica Todas las medidas Que se están Adoptando Por la autoridad Sanitaria Han ido En este contexto Por tratarse De un virus Nuevo Estamos aprendiendo Día a día De lo que implica El COVID-19 Sin embargo Se quiere hacer Un llamado A la población En el sentido Del autocuidado Es responsabilidad De nosotros Como personas El cuidar Nuestra salud Y cuidar La salud De nuestros Familiares Y adultos Mayores Diario El pingüino Se pretende En algún momento Generar algún registro En línea De todas las personas Que estén en cuarentena Y con COVID-19 En la región Para que así Si llegase A existir Controles de identidad Las policías Y fuerzas armadas Puedan identificar Quienes se están Infringiendo En la ordenanza Sanitaria ¿Cuál es la curva De proyección En cantidad De contagiados Que se espera Para Magallanes Al 1 de abril? En este momento Ese listado Existe Se han establecido Coordinaciones Con las fuerzas armadas Y policía Objeto de controlar Este tema Y se espera Efectivamente Un aumento exponencial De la enfermedad Sin embargo Vuelvo a reiterar El llamado A la población A adoptar Las medidas De higiene Necesarias Y por supuesto Mantenerse En sus domicilios Dado que el virus Necesita Un sustrato Para diseminarse Y estas son Las personas Por lo tanto Si nosotros Nos mantenemos En nuestros hogares Esto va a disminuir En forma importante Y de tal manera De aplanar La curva Que se espera Que se presente En relación a este tema Radio Antártica ¿Es efectivo Que hay un caso grave De coronavirus En las UCI ¿Y qué pasa Con los exámenes A funcionarios En cuarentena En Puerto Williams? La práctica Es un tema Que está manejando La red asistencial Y en Puerto Williams Entiendo que Se está considerando Este tema El pingüino ¿Cuál es el estado De salud De la adulta mayor Que se encuentra Internada En el HSM? ¿Está conectada A ventilador Y en UCI? ¿Cuál es el estado De salud De los nueve casos De coronavirus Y dónde se encuentran Actualmente? Expertos indican Que los adultos mayores Son los más propensos A enfermarse Pero los números De Magallanes Indican que la mayoría Son personas jóvenes ¿A qué se debe Esta tendencia? Y al día de hoy ¿Cuántos son los exámenes Que están a la espera De resultados En Magallanes? Bueno, una serie De preguntas Sin embargo Los pacientes Que se encuentran Con coronavirus Están estables La información Respecto al estado De salud De la persona En el hospital clínico Es información Que debe entregar El registro asistencial Y efectivamente Digamos Se está presentando Una tendencia En personas jóvenes Y es posible Que la explicación A esto Es que los adultos mayores Están acatando Las instrucciones Que ha emitido La autoridad sanitaria En el sentido De mantenerse En sus domicilios Diario La Prensa Austral ¿Cuántos casos Confirmados hay Y cuántos en cuarentena? ¿Es verdad Que los equipos Que iban a llegar A Magallanes Para la detección Del coronavirus Se destinaron A Coyhaique Que tiene menos población Y menos casos? Y otra pregunta ¿Qué impacto Tendrá la medida Enunciada por el Ministro De Salud Respecto de la eliminación De la garantía De oportunidad De las patologías Auge? En la práctica Tenemos 14 casos En la región En atención Al desvío De equipos No mantengo No tengo información Al respecto Y No recuerdo El otro ¿Es verdad Que los equipos Que iban a llegar A Magallanes Para la detección Del coronavirus Se destinaron A Coyhaique Que tiene menos población No tengo antecedentes Al respecto Radio Bio Bio En relación Al último confirmado De COVID-19 De 32 años Se indica Que fue al hospital Naval primero Y lo enviaron A la casa Después a la clínica Y finalmente Al hospital clínico Recién lo internaron ¿Cuáles son Los protocolos En cada servicio De urgencia Al recibir A un paciente Sospechoso Y por qué Este paciente Tuvo que pasar Por tres servicios Para ser hospitalizado? En la práctica Los protocolos Están claramente establecidos Y es cada institución Asistencial Quien deriva O evalúa Las condiciones Del paciente El hospital De referencia Para casos De maquillanes El hospital clínico Sin embargo Los establecimientos Asistenciales Tienen los profesionales Capacitados Para evaluar Estos pacientes Y determinar Su destino Fundamental Prensa Antártica ¿Quién tiene A su cargo Realizar el seguimiento Médico De cada caso Confirmado Y sus contactos Si un caso Confirmado Vive con una persona Vulnerable O de alto riesgo ¿Cuál es el protocolo? Igual se quedan En la misma casa La práctica El seguimiento Médico De las personas Efectuadas Por la red Asistencial La serie M de salud Efectuó El seguimiento Epidemiológico Y en relación A las personas Que estuvieran Afectadas En sus casas Digamos Tendría que ver Si existe Una red De apoyo Y si no Sería derivado A hoteles sanitarios Dependiendo De cada situación Puntual El magallánico ¿Podrían detallar Las localidades De residencia De los pacientes Confirmados Para COVID-19? ¿Existe alguno De los pacientes Ya confirmados Que permanezcan En estado grave Conectado A ventilación mecánica O internado En la UCI Del hospital clínico? Esa es información Que maneja La red Asistencial Muchas gracias A continuación El general Rodrigo Ventura Muy buenas tardes Yo Quiero hacer un reporte De las actividades Que están realizando Las Fuerzas Armadas En relación A esta emergencia Y manifestarle Que Todas Las instituciones Tanto Ejército Fuerza Aérea Armada Carabineros Y investigaciones Nos encontramos Abocados En poder cooperar Y trabajar Y ayudar A la comunidad Es así Es así Como nos encontramos Trabajando Y poder regular Las aglomeraciones Que hay en algunos Supermercados Hemos estado También entregando Canastas Junae Y también Principalmente Con lo que es La Fuerza Aérea Trabajando En lo que son Los traslados Evacuaciones Y traslados De personas Hacia Puerto William Especialmente Insumos Médicos Y personal médico Que está apoyando A esa localidad Y Nuestro mayor El mayor contingente Lo tenemos abocado Al control Y a la cooperación En cada una De las aduanas sanitarias Puestos fronterizos Y puestos de control Que hemos fijado Para poder efectuar El control Y el tránsito De las personas En cuanto A lo que es El cumplimiento Del Toquequea En la región Ha habido Un Gran conciencia Por parte De las personas Hemos tenido Solamente En el día De ayer Cinco personas Que fueron Detenidas Por estar Sacitando Sin el salvoconducto Correspondiente Y Desde el día Que se decretó El Toquequea Llevamos Solamente 15 personas Así que El comportamiento Ha sido Ejemplar Y hago un llamado También A toda la comunidad A que sigan Esa línea Y que se pueda Mantener En sus hogares Teniendo presente Que es la única forma De poder Regular Y no ser Contagiado No sé si alguien Tiene Alguna pregunta Sí, tenemos Preguntas De Diario El Pingüino ¿Se va a aumentar La cantidad De personal Durante Toque de queda Considerando Que en la población De la Friulorca Se registraron Barricadas En toque de queda Y en el sector Sur Se habrían Visto varios Autos Circulando Efectuando Carreras En las calles Bueno Las fuerzas militares Que tenemos acá Estimamos De acuerdo Al estudio Son lo Suficiente Tenemos Algunos puntos De control Fijo Que los tuvimos Recorriendo En el día de ayer Y también Tenemos patrullas Móviles Por parte De cada una De las instituciones Hay que entender Que se han entregado 186 Salvoconductos De personas Que se tienen Que mover Por razones De trabajo Y por razones De empresas Que son estratégicas Durante la noche Por lo tanto Los vehículos Que se ven Circulando Son solamente De personas Que están Debidamente Autorizados Y hay que Entender también Que por lo extenso De la zona No se puede Controlar todo Pero si estamos En los puntos Y en las bifurcaciones Más importantes Para poder efectuar Este control En cuanto a barricadas Estuvimos recorriendo Durante la noche Durante Personalmente Dos horas Durante la noche En el sector Que usted dice Y la verdad Que he consultado Todos los checkpoints Las patrullas Que pasan por ese lugar No tuvimos reporte De humo Ni de barricada En esa zona Así que Seguramente Tiene que haber sido De otro tiempo Pero no Del día de ayer Radio Antártica ¿Cómo se logra Controlar La aglomeración De personas En los supermercados Y bancos Y otras? ¿Qué ha pasado Con quienes No han cumplido Con la cuarentena? Hay una foto De un hombre Familiar De un contagiado Comprando En los supermercados Bueno En cuanto a la A la fila De los supermercados Estamos apostando Personal En los supermercados Con mayor aglomeración Y tratando Que este personal Pueda guardar El metro de distancia Pero yo quiero Hacer un llamado A las personas Y el resguardo Y el cuidado Es personal Idealmente Nos cooperen Y puedan establecer El espacio Que corresponde En cada una De las filas Pero de no ser así Está el personal militar Para poder Orientar Y ordenar Cada una De las filas En cuanto A las personas Que están expuestas Que se ven expuestas Digamos A esta En un cumplimiento De la cuarentena Nosotros Con el servicio Salud Ya iniciamos Los chequeos Y las rondas A los domicilios Estamos haciendo Rondas selectivas Para poder Para poder Controlar esta actividad Aquella persona Que no cumple Con la cuarentena Está expuesta Digamos Al código 318 Al código penal Donde tiene Algunas penas menores De presidio menor Y también Algunas multas Que van desde 20 Desde 6 A 20 UTM Y en cuanto Al presidio menor En el grado mínimo De 61 días A 541 Muchas gracias Bien Gracias A continuación Informará La Ceremia del Trabajo Victoria Cortés Bueno El día de ayer Nuestro presidente De la república Sebastián Piñera Promulgó La ley De teletrabajo Que estimamos En la región De Magallanes Va a beneficiar A cerca de 40.000 Personas Que por distintos Motivos Encontrándose En edad Para trabajar No estaban Accediendo Actualmente A un puesto De trabajo Algunas de ellas Por dedicarse A las labores Del cuidado De los hijos Enfermos Adultos mayores O que por horario Simplemente Por distancia No podían Acceder A un puesto De trabajo La verdad Que este es Un tremendo Logro Para nosotros Como bien El presidente Sebastián Piñera Toda vez Que en agosto Del 2018 Impulsamos Este proyecto De ley Del teletrabajo Que viene Por un lado A adecuar La relación Laboral A las condiciones Actuales Que hacen factible Este tipo De trabajo A distancia Pero que por otro lado Permiten compatibilizar Efectivamente Lo que es La vida familiar La familia Y el trabajo Remunerado De esta forma Hemos dado Un mensaje Potente En torno A que tal Como hemos visto El teletrabajo No precariza Las relaciones Laborales Muy por el contrario Regula una serie De elementos Que tienen que tener Claridad De las partes A la hora De elegir Esta modalidad De trabajo A distancia Por último Señalar que El trabajador Que voluntariamente Junto a su empleador Pacten esta modalidad De teletrabajo Va a conservar Todos sus derechos Laborales Los que hasta ahora Los reconocía El código Al trabajo Y que además Va respecto A la jornada De descanso Poder elegir Entre Mientras que realiza Su trabajo A distancia Mantener su jornada De trabajo Tal como la tenía En la oficina En la que normalmente Se desempeñaba O bien Elegir una jornada De trabajo Flexible Que garantice Eso sí Al menos 12 horas De desconexión De esta forma Nosotros consideramos Que este proyecto De ley Que como yo señalé Hoy día Es una realidad Va a beneficiar A una enorme cantidad De personas En la región De Magallanes Incentivando La formalidad Laboral Y siendo una solución Real y concreta Para la actual crisis Que estamos viviendo En virtud Del coronavirus Preguntas Para la Ceremia Del Trabajo Radio Antártica ¿Cuántas empresas Han sido denunciadas Y fiscalizadas Por seguir trabajando Sin elementos de seguridad? Por ejemplo Hoy pesqueras Y empresas De la construcción ¿Se puede normar Y enviar esa gente A su casa? Bueno La verdad es que Nosotros hemos recibido En lo que va Estas dos últimas semanas Un total de nueve denuncias Por la vulneración Del artículo 184 Esto es No proteger eficazmente La salud Y vida de los trabajadores Estamos en proceso De la fiscalización En torno a estas materias Así que No podría adelantar El resultado De las mismas Sin embargo En relación A la segunda parte De tu pregunta Aquel trabajador Que sienta Que el empleador No está garantizando De manera efectiva La salud Este En su puesto de trabajo Tiene que ingresar Tiene que ingresar A la página De dirección Del trabajo Que es www.dt.gov.cl Y hacer la denuncia Para que nosotros Podamos tomar Conocimiento De la materia Radio Bio Bio ¿Y qué pasa Con la empresa Que continúa funcionando? Y no todos Sus trabajadores Van a cuarentena ¿Ellos tienen Que seguir trabajando? La verdad Es que esa pregunta Es un poco general Por ahora No existe una prohibición De funcionamiento General de las empresas Salvo aquellas Que ya han sido Por orden de la autoridad Obligadas a no funcionar Como por ejemplo El caso de los restaurantes En el resto de los casos Se mantiene la obligación De el empleador De proporcionar El trabajo convenido Y por supuesto Garantizando Que aquellas personas Que por disposición De salud Hayan sido enviadas A sus hogares A hacer cuarentena Efectivamente Se le den las facilidades Para que la puedan realizar ITV Patagonia ¿Cuántas notificaciones De despido De trabajadores Han llegado A la autoridad laboral Desde que comenzó La emergencia sanitaria ¿Y cómo se proyecta La curva? La verdad Es que es difícil Poder decir el total Porque es una curva Que lamentablemente Nosotros vemos Que va en ascenso Para darles un ejemplo El día de ayer Recibimos un total De 19 solicitudes De comparendo Lo que refleja Los despidos diarios Y esto va variando Todos los días Esperamos Este viernes Poder dar Al menos una cifra Que se aproxime A lo que esperamos Va a ser de aquí Al día 30 de marzo Sin embargo En promedio Calculamos que Entre 10 y 12 Cartas de despido Diarias Estamos recibiendo Más que cartas de despido Reclamos Para el pago De los finiquitos En la dirección Del trabajo Radio Antártica ¿Se pueden descontar Sueldos a trabajadores De empresas privadas O del sector público Que fueron enviados A sus casas Por sus empleadores Y directores de servicio? No Cuando es el empleador Quien toma O el director de servicio La decisión De enviar al trabajador A su casa Se entiende Que está dando cumplimiento A lo previsto En el artículo 184 Y por lo tanto No procede El descuento Unilateralmente Distinta es la situación De como ya ha señalado Aquellas empresas Que por disposición De la autoridad No pueden seguir funcionando Y en ese caso Habría que analizar Caso a caso Hay un centro De trabajadores Que no pueden tener Medidas de seguridad En el trabajo Hay incluso tiendas Que continúan trabajando Normal con gente Mayor de 65 años de edad Y con enfermedades Prevalentes ¿Qué pueden hacer Si no tienen Los elementos de seguridad Para enfrentar la pandemia? ¿Qué ocurre Con el factor psicológico En estos casos Que los acoge Para protegerse? Bueno tal como señalé Al comienzo En aquellos casos En que el trabajador Considere que el empleador No está adoptando Todas las medidas Necesarias para garantizar Su salud Y su vida Dentro del trabajo Tiene que acercarse Hasta la dirección Del trabajo Ingresar a la página www.bt.gov.cl Y hacer la denuncia Que corresponda Importante señalar En este caso Que nosotros Como Seremia Al trabajo Hemos enviado Un fuerte mensaje A los empleadores En torno a que No bastan Frente a la crisis sanitaria Que estamos viviendo Las medidas que tradicionalmente Se habían adoptado Al interior de la empresa Sino que es necesario Establecer un protocolo firme Que tienda a la protección Efectiva de los trabajadores Y en ese sentido Es súper importante En aquellos casos Donde estemos en presencia Por ejemplo De adultos mayores De mujeres embarazadas De mujeres que no tienen que Con quien dejar Para sus niños Por ejemplo A que el empleador Flexibilice los horarios Que efectivamente Permita Que los trabajadores Puedan no solamente En esta situación Tener un resguardo De su salud Y su integridad física Sino que también psíquica ¿Qué artículo O qué pueden hacer Para denunciar Y poder quedarse en casa Sin correr riesgos De despido Los trabajadores Y otra Tomará medidas Ante los masivos despidos Que se han dado En los últimos días Sobre todo En el área De la construcción Donde una sola empresa Despidió a más De 200 trabajadores En los últimos 5 días Expresando que Es por cierre de obras No siendo verdad Ya que aún No se termina Bueno la verdad Es que respecto A la primera pregunta El artículo Que establece El deber del empleador De velar por la seguridad Y la vida De los trabajadores Es el artículo 184 Sin embargo Nosotros no exigimos Que quien hace la denuncia Sepa la norma Sino basta que ingrese La denuncia Y nosotros hacemos El proceso como corresponde Y por otro lado La segunda pregunta Nosotros como dirección Del trabajo Y como ministerio del trabajo Carecemos de competencias Para pronunciarnos Respecto A si la causal Invocada por la empresa Se ajusta o no a derecho Por lo tanto Aquel trabajador Que considere Que ha sido desvinculado De su empresa Con una causal Que no se ajusta A la realidad Tendrá que iniciar Las acciones legales Correspondientes Y es finalmente El tribunal laboral Que tiene la última palabra Respecto a este asunto Muchas gracias ¿Cómo podemos cuidarnos Del coronavirus? Lávate frecuentemente Las manos con agua y jabón Cúbrete la boca Al toser con el antebrazo Evita saludar De mano o de beso Y evita asistir A lugares donde No puedas mantener Un metro de distancia Con otra persona Quédate en casa Realiza tus trámites Participados Ya bueno Parte del punto de prensa Que se hizo En esta jornada Desde la intendencia regional Se aclararon varias dudas Las de salud Quedaron un poco Acéfalas ahí No hubo mucha respuesta Por parte del CNM Porque dio a entender De que la dirección de salud Y la dirección del hospital Son los que tienen Que entregar la respuesta Nos llama mucho la atención El hecho Porque se supone Que eres el que dirige El sistema de salud A nivel regional Pero bueno Ya seguramente Vamos a tener respuesta Por parte de los entes También que Que tienen la La solución Y la respuesta De toda la gente Nosotros nos despedimos Ya en la tarde Tenemos programa Y mañana Y en la noche Nuestra dirección informativa Nosotros volvemos mañana A partir de las 8 de la mañana Que estén muy bien Y gracias por todo Buenas tardes Pingüino Multimedia Único canal digital 4.1 en la región de Magallanes Y en sus señales Canal 4 Señal abierta